¿Qué pasará ahora con la tecnología de Tony Stark en el UCM? Ahora que Tony no está, ¿quién se hará cargo? Obviamente los primeros candidatos obvios son Pepper Potts, Morgan, quizás cuando crezca, Happy y tal vez Rhodey. Habría que esperar a ver qué pasa con Peter porque, como sabemos, por el momento estamos en plan, ¿quién demonios es Peter Parker? Pero, aunque no lo crean, Marvel ya nos ha revelado que la tecnología de Stark sí sufrirá de cambios en el UCM, puesto que se nos ha confirmado el estreno de Ironheart y Armor Wars, dos series que llegarán a Disney+. Pero, ¿qué tienen de especiales estas series? Bueno, Ironheart introducirá en el UCM a Riri Williams. Riri, en los cómics, es una genio adolescente que logra crear su propia versión de una armadura de Iron Man, llamando la atención de Tony Stark, quien la vuelve su compañera y aprendiz. Algo así como un Miles Morales, pero para Iron Man. Y Armor Wars es una historia en la que directamente la tecnología Stark es robada. Aquí es donde Rhodey tendrá participación, por lo que estas dos series pintan para ser las más importantes en mostrar qué ocurrirá con el legado Stark.